Ahora, ahora, dale al play, dale al play. Bueno, tenemos, a ver, brújula preparada. Brújula, 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 brújula está aquí. Brújula, vamos, vamos, vamos. Así no vas a guiar tú, como el culo. Cámara preparada. Cámara preparada. Olígrafo. Olígrafo. Eh, ¿qué más? No hay abuja. Eh, no, es corta, es corta, es corta, es corta, es corta. Gracias a todos. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo un jadecito, tan, 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 tan. Necesito un jadecito, una palabra que me pueda convencer. Ay. Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Que cruzamos camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover. ¡Estra a little time! Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Nuestras ganas de volar. Es que mira, ya te lo he dicho, eh. Qué fácil es perderse de la mano, madre mía. Están preguntando allí porque no tienen mucha idea. No tienen mucha idea. Susana está apuntando en la matrícula del corte de caja. Tenemos unos cuantos que nos siguen, aunque nosotros pensamos que nosotros estamos perdidos. Pero nos siguen a todas partes. Les da igual, estos no apuntan nada. No paro de correr. Improvisemos a un guion definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar que acerque todas las estrellas al camino. Para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos. Algo sobraba cuando echamos a volar. Y se nos hemos puesto la tarjeta de la autovía. ¿Pero cómo va a estar ahí detrás? Escóndete, escóndete. Pero que no lo entiendo Javi. Estamos aquí parados en la puerta de la autovía. Puede venir cualquier coche a 200 por hora. Que no puede ser Javi. Y hemos sobrevivido. Aunque no sé de quién. Y es que andamos tan perdidos. ¿Qué te pasa? Que no podíamos ver. La alegría que se lleva el viejo. Dos buenos ratos. Visio que hay una voz. P letra. Vamos a ver. No, no puedo ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Existe un sendero y te has convencido Así que empiézalo conmigo Y echaremos a volar Y echaremos a volar Nadie se hará el camino Su suerte Que aquí la pena en pedacito se convierte En el mundo entero Y tiritero No le hagas esperar Debería conectar aquí Es que me está llamando Irma